La gente de Abletooms, no Abletooms, sino Abletooms, están obsequiando tres de sus plugins conocidos con el nombre de Notes. Siguiendo la misma línea de concepto de la gente de Wave con sus Notes, ellos han traído ahorita tres plugins que como ellos mismos denominan fáciles de usar, rápidos y sobre todo gratuitos. Están totalmente gratis para su descarga. Te dejaré aquí en la descripción de este video el enlace directo para que te vengas acá al sitio web de Abletooms.com y descargues totalmente gratis tres plugins en formato Notes, es decir, con un solo control para manipular y así ajustar la cantidad de efectos sobre tu sonido. El primero de los tres se llama Dry Notes, el cual viene a ser una unidad de distorsión para darle un poco más de pegada a tus líneas de bajo, a tus teclados, baterías, líneas de percusión. Luego nos encontramos con el Attack Notes, que es básicamente un software de dinámica para trabajar con los transcientes, sonidos de percusivos o loops o de baterías. Y por último tenemos el Note Space, o el Space Notes mejor, es una reverb estéreo que permite también trabajar en formato MIPSI, así que pues no sé qué esperas, vete ahora mismo aquí al enlace de la descripción Abletooms.com y descarga entonces tu copia totalmente gratis de esos tres plugins, los Notes, totalmente gratis. El Dry, el Space y el Attack. Pues si esta información te ha sido útil, nada impide que le des un Like. Puedes comentar el video, puedes compartirlo para que otros se enteren y puedes entonces irte al sitio web y descargarlos. Si eres nuevo por acá, suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.